Número uno, COVID-19. ¿Es claro? ¿Este? Fanny, ¿Este? No, no, este no porque no tienen los abajo. Y después voy a dar abajo. Ok, ok, ok. Esa es la luna de sumando a su taza. Me puedo alegar esto. Salir al banco, ¿vale? Porque primero no concluye. Salir con su taza. Acabé. La última parte es la hermosa del líquido, ¿vale? Ah, ¿por qué? Eh, te dejé seguir llevar a cada uno de ahí, ¿nabés? ¿Puedo hacer la parte del manejo barrio? Comiendo. poniendo el banco por la mano derecha y avanzando hacia adelante el último sobre el camino delante y el último banco delante y el final del vídeo se ha ido a todo ¡Gracias! ¡Nito! ¡Ya! ¡Nito! ¡Nito! ¡Vamos! ¡Nito! 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 ¿Qué dice? ¿Y el procurador? ¡Nito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Find! ¿Quién va a ir para Madrid? ¿Listo? ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡No quiero medanba! ¡Nos vemos! ¡Echabas a la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡El más difícil del lado de aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Preparado! ¡Vamos! 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 ¿Tiene que estar adelante? ¡Claro! ¡Pachucando! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡F Kanye, que fecha, tía! ¡No! ¡F Kanye, que fecha! ¡Escuchadu! ¡Abra! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Siempre he pegado las trincidas! ¡No damned! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No adelantamos! ¡Noden! ¡Vole! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no!